¿Cuál es más rápido en unos arrancones? ¿Un Toyota Supra que ha sido moderadamente tuneado o un Nissan Silvia S15 bastante tuneado? Bueno, lo vamos a averiguar porque los vamos a correr en el cuarto de milla, porque soy Matt Watson y están viendo Car Wow. Así que les platico de este Supra. Tiene un 6 cilindros en línea de un solo turbo de 3 litros. Sin embargo, el turbo ha sido reemplazado por una compañía llamada With Beats en Gales por un turbo híbrido. También le han puesto unos downpipes, un escape de titanio y reprogramaron la SU. Ese cuesta 6.000 libras más el precio inicial de 54.000 libras. Ahora ese motor impulsa las llantas traseras solamente, viene una caja automática de 8 velocidades con control de lanzamiento. En cuanto al peso, esta cosa pesa 1.500 kilos. Hablemos con el dueño del S15, Slug de Geo by Luke. Háblame de tu coche rosa. Así que es un Nissan Silvia S15 generando alrededor de 700 caballos de fuerza. Así que tú tienes 100 caballos de fuerza más que yo. Eso no es justo. Dime lo que le has hecho a tu coche para crear 700 caballos de fuerza. Así que para generar esa potencia, tenemos un bloque de motor de J-Engines con unos pistones gigantes y un turbo enorme. Es un motor totalmente reconstruido, ¿verdad? Sí, totalmente reconstruido. Así que ¿cuánto has gastado en las modificaciones de tu coche? Probablemente como 80.000. ¿Por las modificaciones? ¿Solo en el motor? No, no solo el motor. Es todo en general, el coche completo. Ahorita ¿cuánto crees que cueste si es que lo quisieras vender? No, no podría responder eso desafortunadamente. ¿Sería menos de 80.000 libras? Sí, de seguro sí. Incluso a la persona correcta. Habrá alguien en ese mundo, eso seguro. Supongo que ser adicto a modificar tu coche es mejor que estar adicto a las drogas duras. Bueno, por lo menos al final tengo algo que mostrar. Ya sea la mitad del dinero, pero hay algo ahí. Y ciertamente que puedes presumir ese coche porque es muy, muy brillante. O sea, cuando vi este Supra en un amarillo brillante pensé... Esa va a ser el coche más brillante de aquí hoy, pero... Oh no, Luke, tú apareciste con tu S15. Pero ¿cómo crees que se desempeñe? ¿Crees que va a ganar? Tiene 100 caballos de fuerza más, pero tienes una caja manual, ¿verdad? Sí, así que no estoy seguro cómo será una caja manual, la de tracción... No ABC, nada. Fuera de la línea no sé, pero la de movimiento puede que esté bien. Bueno, averigüémoslo. Así que ¿qué motor tiene y qué capacidad tiene exactamente? Así que el motor es un SR20 de 2.2. Básicamente un SR22. Escuchemos cómo suenan tus cuatro cilindros. ¿Puedes revolucionarlo? Esto suena bastante bien. Escucha este. ¡Oh! Sí, me gusta, me gusta. ¡Hagámoslos dos juntos! Se fue divertido. Sigamos con la carrera, pero primero tal vez debamos calentar las llantas. Sí, está bien. Buena suerte, Luke. Buena suerte. Gracias, Matt. Creo que la necesitará. Aquí ya tengo el trabajo fácil. Está haciendo bastante ruido. Está haciendo bastante ruido. Él no tendrá oportunidad. Esta cosa está volando. Eh, ¿cómo estuvo eso para ti, Luke? Tal vez pueda ser lo mejor que eso. Primera vez que lo lanzo bien. ¿Quieres intentarlo otra vez? Sí, hagámoslo otra vez. Tres, dos, uno. ¡Oh, tuvo un gran lanzamiento! Está reñida. Ese coche está saltando en cada cambio. Pero ya me estoy alejando. Luke, amigo. Parece que tuviste un mejor lanzamiento, ¿sabes? Eso estuvo mucho mejor para mí, no te voy a mentir, pero... Llegar de cuarta a quinta fue una pesadilla, pero... Tuve un mejor lanzamiento. Así que, ¿qué te gustaría hacer? ¿Quieres dejarlo ahí? Porque sí, son dos de tres que yo gané. O una última oportunidad. Eh, creo que mejor vamos a la de movimiento. Tú piensas que me vas a ganar en nada de movimiento. Puedo notarlo. Se nota. Pero antes de hacer eso, hagamos la cosa. Entonces, ¿qué sucedió exactamente? Bueno, el Toyota ganó, completando el cuarto de milla en 11.8 segundos. El Nissan fue segundo con un tiempo de 12.4 segundos. Ok, ahora una carrera en movimiento, como desde 48 kilómetros por hora. En segunda marcha. El primero a la media milla gana. Tres, dos, uno, ya. ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! Sí, ese fue un gran cambio de marcha para mí. Estoy seguro que también la irá en tercera, pero en segunda estaba en boost. Yo me acabo de acordar que este coche tiene antilag, así que hagamos una carrera desde segunda otra vez, pero esta vez voy a usar mi antilag. A ver si me puedo mantener contigo un poco más de tiempo. Así que solo aprieto este botón de aquí y voy a contar. Tres, dos, uno, ya. No ayudó. Eso no ayudó para nada, absolutamente nada. Sí, parece que eso lo hizo peor, Matt. No sé, no sé que estuvo mal ahí. Pero sí, tal vez no uses el antilag. Tal vez no lo haré. Hay demasiadas cosas que apretar, como tengo que hacer el radio, tengo que hacer el cambio, el antilag. Y pareció solo contener la potencia. No, no me molestaré con eso. Ok, Luke, mantente conmigo. Carrera a la media milla, esta vez en tercera marcha. Desde ochenta, tres, dos. No haces trampa. No puedes hacer trampa. Nada de incrementar boost o incrementar velocidad. Tienes que mantenerte parejo hasta que diga ya y le pisas. Está bien, nada de trampa. Tres, dos, uno, ya. Está más cerrada ahora. Y ya se está alejando. Sí, ¿ya viste? No hubo tanto espacio esta vez. Aún así ganaste. Pero cuando es más justo, está más reñida. La tercera marcha definitivamente no es para mí, amigo. Tuve mejores resultados en segunda, cien por ciento. Pero ese fue mucho más justo. Y seguro más reñida. Ok, lo último que vamos a hacer es una carrera a movimiento. En la última marcha. Desde cien kilómetros por hora. Así que yo pondré el mío en octava. Llegaremos a cien y le pisamos. Él está en sexta marcha. Tres, dos, uno, ya. ¡Hola! Estás volando. A mí me falta completamente boost. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. ¡Vamos, boost! Eso ya lo puedes escuchar en boost. Yo ya no tengo boost. Sí, tú sí tuviste boost. Yo nunca lo tuve. ¡Ah, Dios! Nunca, nunca, nunca he hecho eso en mi coche. Pero es muy impresionante ver cómo es. Hay un montón de demora del turbo. Pero no tanto como yo. Esta vez no le salió tan bien. Y quiero agradecer a Luke por acompañarnos en esta carrera. Y a Whiffbeats por conseguirnos este coche. Links en la descripción. Gracias. 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 Gracias.